Hemos sido, pienso que, por demás de pacientes o por demás de prudentes, esperando la resolución de las autoridades provinciales en cuanto a la disposición que está involucrada en un expediente de un traslado de horas de un profesional de la ciudad de Santo Tomé, del Sanco al Sanco local. Este es el personal idóneo para manejar este equipo. Así es, tiene que ser un personal especializado. Bueno, esperábamos que esto se concretara. Todos los meses teníamos la esperanza de que ya íbamos a empezar a utilizar el ecógrafo, pero no ha sido así. Ahora se genera otro problema en la transición de nuevas autoridades, así que, ante este panorama, hemos decidido desde la Fundación que ese ecógrafo de alta tecnología es sumamente necesario para diagnósticos precisos y, sobre todo, para la gente que carece de recursos, para el indigente, entonces, porque estamos convencidas de que la salud es un derecho de todos, no un privilegio. Queremos que funcione. Así que nos haremos cargo de los costos de la erogación que se devenga de la prestación del servicio de los profesionales que van a tener a su cargo este manejo. Por lo tanto, desde el primero de noviembre comenzará a funcionar. Los turnos serán inundados en primer término para la gente que carece de obra social o prepaga y luego también quienes tengan beneficio de obra social o prepaga podrán, habiendo turnos disponibles, hacer uso de estos espacios. Así que, pero bueno, todo esto significa gastos y vamos a tener que asumirlo con total responsabilidad porque no sabemos en qué tiempo las nuevas autoridades que se hagan cargo del gobierno de la provincia ya en diciembre van a demorar para firmar este expediente disponiendo el traslado del personal. Así que, por lo tanto, hemos pensado en llevar a cabo una rifa. Alicia nos va a explicar en qué consiste. Previo a ello, dos preguntas más. Es decir que a lo largo de este tiempo, a partir del primero de noviembre, ustedes se hacen cargo del sueldo de un profesional. De los dos profesionales. De dos profesionales. Sí, de los dos profesionales. Así que... Y ellos van a atender en el Hospital Suchón. En el Hospital Suchón ya está diagramado su desempeño. Eso corre por cuenta de las autoridades del Suchón. Y hemos firmado un acta acuerdo con la dirección del Sanco y el Consejo de Administración y la Fundación donde explicamos el procedimiento. Me imagino que son recursos importantes los que se deben gestionar. Estamos hablando de pago de profesionales de salud capacitados. Sí, por supuesto. Es bastante significativo porque es personal especializado para ese manejo. Así que, bueno. Pero la Fundación se va a hacer cargo. La prioridad, tal cual lo indica la ley del Sanco, la 6.312, la tienen los carenciados. Primero ellos. Primero ellos. Luego los espacios que queden disponibles se distribuirán entre aquella gente que quiera, que demande el servicio y tenga horas sociales o prepagadas. Bueno, Alicia, ya tratando de vender numeritos por todos lados. Sí, bueno. Vamos a organizar una rifa que ya está casi para salir. Estamos esperando las boletas nomás. Que les vamos a agradecer primero a los ciclistas solidarios de San Carlos que una vez más se acercaron con la donación de tres bicicletas que van a ser sorteadas para Navidad con la Lotería Nacional. Y, bueno, para ese momento decidimos hacer 500 boletas con dos números cada una. Las mismas van a tener un valor de 100 pesos y las vamos a vender desde aquí de la Fundación. Todas nuestras voluntarias que salen a los donantes voluntarios las van a ofrecer. Seguramente va a haber en algunos negocios también, no te puedo decir en cuál, pero vamos a ofrecer también, dejarles algunos números, para que todo el mundo pueda acceder a la misma. Bien, perfecto. Bueno, caso contrario, se acercan hasta aquí hasta la Fundación y piden su numerito para colaborar aquí en casa. Por supuesto. Nosotros estamos todos los días de 8 y media a 11, así que aquí van a estar los números también. Cerco. Muy bien. Sí, un costo de 100 pesos cada boleta que va a tener dos números. Bien, bien accesible, muy bien. Sí, pensamos que sí, posiblemente va a venir bien también porque para Navidad a lo mejor va a alegrar la vida de algunas personas que tengan ganas de tener una bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!